Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Lava Lang, me presento para todas las personas que no me conocen y hoy son nuevas por acá. Espero que les guste mi contenido, que me regalen sus likes y que me dejen aquí sus comentarios para seguir mejorando. Para mí es un placer hacerles videos de decoración, de DIY, de muchas manualidades y sobre todo muchas ideas para que no tengamos que gastar tanto dinero porque pues luego vemos manualidades o vemos decoraciones que decimos, bueno pues teniendo dinero cualquiera puede comprar y hacer ciertas cosas, pero no, no nomás es comprar, también es saber renovar nuestras cosas, saber sacar de algo que tú ya tienes ahí a hacer algo maravilloso. Por ejemplo, el día de hoy les voy a decir una idea muy fácil con esta tela que me estuvo sobrando de las sillas que tapicé, como ustedes pueden ver, no sé si alcanzan a verlo ahí, esta es la tela de las sillas con las que yo las tapicé y pues me quedó esta telita y dije pues bueno, ya está ahí, no la vamos a tirar, no la vamos a desperdiciar, entonces ¿quieres ver qué es que vamos a hacer con esto? Pues quédate porque hoy también estaremos creando un sueño. Para esta idea se me ocurrió hacer, a ver quién se imagina, esta es la tela que voy a estar, con esta tela que me estuvo quedando yo utilice así las dos y dejé las dos. Entonces, yo tenía el mismo marco porque quería que quedara el mismo estampado en la misma posición en todas las sillas, entonces por eso yo estuve comprando dos. Esta tela es la que me estuvo quedando y se me ocurrió hacer un caminito de mesa. Voy a acercarme un poquito para que vean. Esta tela como ya viene, ya venía doblada y viene toda esta marcada hacia el largo y es exactamente el ancho que yo voy a estar utilizando para mi camino de mesa, entonces nada más voy a estar recortando. Ya les comenté, de este lado pues lo que voy a hacer yo es recortar sobre la línea que ya está marcada porque es justo lo ancho que yo voy a ocupar mi caminito de mesa para esta mesa. Bien, ya tenemos justo el ancho, el largo está perfecto para el camino de mesa, vean. Está perfecto así como está. Entonces para que no se esté desbaratando de las puntas, de las orillas, vamos a hacer una mucosa. Tengo hilo, aquí tengo hilo y salió volando por cierto. Como yo únicamente tengo hilo, si ustedes tienen hilaza les va a quedar mucho mejor, pero como yo nada más tengo hilo le voy a dar varias vueltas para que me quede más grueso. Este es un hilita muy tenue y voy a utilizar la aguja que tenga el ojito más ancho para que me pueda caber los dobleces que le voy a hacer a el hilo. Muy bien, entonces aquí ya tengo el hilo y voy a agarrar lo largo que yo quiera y le voy a dar varias vueltas. Yo sé que ahí no se alcanza a ver bien. Esto es de mucha paciencia porque yo no tengo máquina de coser. Así quedaría de grueso, ahora la vamos a hacer, déjenme acertarla. Ahora ya la vamos a poner así doble. Vieron, va a quedar grueso. Es así como nos va a quedar, la aguja está bastante gruesa. Y esto es para hacerle la orilla. Y todo lo alrededor le vamos a estar cociendo esa orillita de esta manera. La voy a acertar para decirles como. Como les comento es un poquito enfadosito, pero se puede. Le voy a doblar una mínima parte para que no se esté viendo esto ahí. Por eso le dejé un margen a lo que yo ya tenía. La vamos a doblar ahí y lo vamos a planchar. Ya que planchamos, miren, estuve planchando toda la orillita. Es un pedacito muy pequeñito. Estuve planchando por los dos lados, por toda la orilla para que se vea así, parejito. Ahora lo que vamos a hacer, no lo voy a hacer desde aquí porque aquí le quiero hacer otra cosa. Entonces de aquí más o menos con este margen. Y voy a hacer esto. Y voy a hacer esto. Muy bien, ya que cosimos toda la orillita. Toda, toda, toda la orilla de los dos lados nos queda así. Yo esto lo hice a mano, pero pues si ustedes tienen una máquina de coser, pues es muchísimo más rápido. Yo me tardé mucho, mucho haciendo esto. Lo hice en pedacitos, pero ya quedó. Eso es todo por los dos lados. Al final, ahora lo que vamos a hacer, le dejé esta parte, este largo, se fijan, sin coser. Hasta aquí lo cosí, hasta aquí lo cosí, de todos los lados. Lo que vamos a hacer ahora, esta parte de aquí, vamos a empezar a quitarle toda la telita. Nos podemos ayudar con una aguja y es mucho más fácil. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer pedacitos pequeños y le vamos a hacer nudos para que no se siga yendo la tela. Y aparte que le vamos a dar un toquecito más bonito y nos va a quedar algo así. Vamos a acercar la cámara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hicimos exactamente lo mismo con el otro extremo. Ahorita les voy a hacer una toma de cómo quedan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!